Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes queridos amigos, donde quiera que se encuentren en este bonito y bello universo, sobre todas las cosas cuidándoseme mucho, saben que es la palabra de orden, debemos protegernos nosotros, nuestros amigos y nuestros familiares. Muy bien, hoy nos vamos al norte de África, si, nos vamos al querido y majestuoso Egipto, todos conocen la gran historia de ese hermosísimo país, al nordeste de África y que se une con el Medio Oriente. Naturalmente es un país lleno de monumentos de milenios de antigüedad, ubicados junto al fértil valle del río Nilo, incluido las colosales pirámides de Giza y la gran afamada Esfinge. O Egipto, Egipto, naturalmente la capital de Egipto, todos sabemos que es el Caer, tiene una población bastante inmensa, tiene unos 100,4 millones de habitantes, la moneda que tienen ellos allá es la libra egipcia. Y el idioma oficial es el árabe, por supuesto, un árabe bastante moderado, por así decir. Y vamos a ver y disfrutar de los momentos majestuosos de su fantástica música, que le voy a poner algo que no tenga copyright, por supuesto. Vamos a ver y vamos a escuchar un poquitico de esa música preciosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, pero, no podemos hablar de ese majestuoso país sin tener en cuenta su majestuosa comida. Naturalmente, es una combinación entre el Mediterráneo y África del Norte. Es una combinación entre el desierto y todo lo que se da con aquellos majestuosos sonidos de los tambores y de aquellas músicas melodiosas. Y sobre todo, aquella gente preciosa bailando, aquella fantástica música acompañada, por ejemplo, del pan. El pan es muy importante en Egipto. Luego le siguen los frijoles, las sopas, el fater, el fumedames, el kafta, el melinge, pero el pan es súper, súper fundamental. Porque la base del pan siempre ha sido la base que ha salvado a miles y miles y millones de pobres. El país cuenta con una gran extensión desértica, además de ser un país de religión musulmana. Muchos de sus costumbres gastronómicas están regidas por las leyes del Islam, evitando, por ejemplo, el uso de la carne de cerdo. Bueno, a nosotros los cubanos nos gusta mucho la carne de cerdo. Yo casi, casi que no puedo comerla mucho, pero siempre, en el fin de año, siempre hacían un puerco a la barbecue, a la barbacoa, como se llame, a la púa. Y era genial aquello con frijolitos negros y arroz. So, bueno. En este caso, mi respeto para ellos. Porque ellos tienen su característica y su costumbres, porque su religión es musulmana, claro que sí. Pero no podemos irnos sin antes hablar del clima. El clima es bastante seco. Desgraciadamente, no llueve mucho. Excepto en el invierno, llueve un poco al sur del Cairo, que es la majestosa capital. De ese hermosísimo país, al norte de África. Es impresionante la historia que tiene ese majestuoso país. Es impresionante ver la cultura milenaria. Y su música que engalana toda, 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 toda una historia y las calles preciosas de ese majestuoso país. Que para mí sería un honor visitarlo. Pienso incorporarlo en la gira que tengo por el norte de África muy pronto. Y allí estaremos, Ejito. Te veré y te palparé con mis manos. Seguro. Y te daré el gran saludo de todos los cubanos. Y te daré el gran saludo de todos los cubanos. Y te daré el gran saludo de todos los cubanos. Un saludo de todos los cubanos.